Bueno, 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 seguimos contándole historias de lugares, de aldeas, ya estamos en lo que es en el lugar de los hechos, como quien dice, la vicinia, va, Tocóa, Colón, Honduras, nunca en mi vida, durante he sido un youtuber, y durante he estado en estas redes sociales, nunca en mi vida he venido a tomar un video a esta zona, a este lugar, de lo que se llama Sector La Vicinia, es una zona bien metida de Tocóa, estamos hablando como a unas horas y media por ahí en la moto, según como esté la calle, según como esté la carrera también, y aproximadamente los encontramos en este lugar bien hermoso, bien bonito, es una montaña, pero es una aldea donde se mira que hay bastante ambiente, ¿verdad? Por el menos estamos tomándole video a lo que es la torre, la antena de lo que es de Tigo, ¿verdad? Yo creo que aquí solo señal de Tigo funciona, oiga, las chachalacas, oiga las chachalacas, en aquella parte, ¿oyeron? Dicen que el que canta es el macho, de esos animalitos por allá han de ver ya los huevos de ellas sepan tiempo de abril por allá si para el tiempo de abril vienen ellas poniendo para el tiempo de abril al tiempo de mayo y son grandes los huevos de ese animal vienen siendo como los de una gallina se llaman chachalacas no sé cómo les dije en otro nombre en otros lugares o en otros países y queremos escucharla mire allá es la vicinia allá en el bajo allá en el bajo es la vicinia allá es la vicinia mire vamos a ver si lo podemos seguir por acá verdad no ha estado fácil ese camino el proyecto no ha estado fácil verdad oiga mire qué bonito ya ve bonita zona mire qué cerros tan hermosos ve a saber aquí si se escuchará la radio donde yo predico a la verba tendremos que buscarla para ver si se escucha la radio donde yo predico donde predica Cristian Urbina el evangelista mire conozcan la vicinia estamos en la parte más alta no estamos todavía en la vicinia vamos a entrar a la vicinia tenemos que bajar una cuesta para allá abajo porque es en el bajo la zona la aldea es un lugar donde se mantienen solo de lo que de de ganadería de lo que es también yuca repollo se mantienen también de lo que es frijol maíz plátano chata guineos ese es el trabajo de esa gente aquí verdad y lo que es la ganadería verdad ese es el trabajo de ellos acá no funciona lo que es naranja ni tampoco funciona lo que es palma verdad porque es muy metido al fondo y y es una aldea bastante fuerte son como casi mente alrededor de la vicinia hay como unos 45 5 aldeas a la par al fin ya la vicinia debería ser municipio del departamento de colón si debería ser más bien municipio porque es una aldea bien grande y tiene bastantes poblaciones alrededor la presidenta se llamara Castro Zelaya viene ya pavimentando unos pedacitos ahí de pavimentada y puede ser que más allá la vicinia llegue a tener su pavimentada ya no llega a tener lo que es carretera de tierra verdad decían que más antes cuando estaba el presidente Juan Hernando Hernández los gringos querían comprar un cerro donde donde hay minas minas verdad y donde hay piegras de puro hierro entonces el ex presidente Juan Hernando Hernández dicen que le quería vender a los gringos para que vinieran a sacar esa parte donde venden donde hay hierro y también donde hay minas así es entonces hemos escuchado el cantar de los de los animalitos como decir la mire que hay un gurrión ve y se paró allí ve ve aquí hay flores de mareado mire ahí hay flores de mareado hemos escuchado cantar los animalitos como decir la ventaja hay palos de guama guama blanca mire esa flor blanca es de guama blanca es la que más se encuentra porque la guama negra hoy cuesta hallarla verdad hoy cuesta hallar la guama negra hemos escuchado cantar las chachalacas verdad si hemos escuchado escuchado cantar la chachalaca mire que en esta aldea hay buenas mujeres si buenas muchachas hay en esta aldea verdad ya miramos que ya salieron dos buses llevan para Tocoa verdad y así es para allá yo conozco hasta cierta parte de Apulno de Arquimán Planglande Vistahermosa todas esas zonas yo conozco hasta esta parte si mire algo muy bello algo muy bonito como es el sector de la vicinia hay varias aldeas alrededor de ella como el plan del venado y otras aldeas más como decir esta otra Cerra Azul por aquí también está por aquí está Cerra Azul también está la cebita y hay otras por ahí también así entonces estamos escuchando el cantar de esos animalitos bonitos y bellos que Dios los ha hecho verdad ellos aleran la mañana óigalas pero dicen que el que canta es el macho no es la hembra que canta el macho se llama chachalaco chachalaco yo creo que le pusieron chachalaca porque son bien escandalosas son bien escandalosas miren que montaña ve allá ve miren que lindas montañas y que bonito si podemos ver ese lugar bello de esos lindos cerros como son esos bordos según dicen que los cerros empezaron a existir desde el tiempo de Noé para acá porque dicen porque dicen que en el tiempo de Noé no existían cerros y dicen que de Noé para acá después del diluvio empezaron a existir estos cerros dicen esa es la guía que se escucha según la plataforma de las redes sociales pero lo dio sabrá verdad si existieron en el tiempo de Noé cerros o montañas así como se mira aquí ahorita mira si entonces este video pregabado espero que muy pronto la puedan ver a través de mi canal de YouTube verdad y que puedan dejar su comentario y que puedan seguirse suscribiendo a nuestra plataforma de YouTube mire que no sé qué árbol es ese no sé mire que bonito monte allá está el palo de Guayabo ya dejaron de cantar las chachalacas con el chachalaco verdad entonces vamos a ir despidiendo de este video y conozcamos lo que es el estiércol de la vaca mire el estiércol de la vaca mire allá está la moto mire sí allá está la moto bueno mi gente nos despedimos de este video esperando que ustedes lo puedan ver a través de mi canal de YouTube muy pronto verdad de los lindos videos que le va a estar mostrando Cristian Urbina el predicador callejero así es nos despedimos desde lo que es la cima alta de la vicinia tocó a Colón Honduras Centroamérica para el mundo Dios les bendiga